... Iniciamos y presentamos una nueva acción inversa comercial, en este caso con China. Sabéis que llevamos varios años desarrollando este tipo de acciones comerciales... ...que lo que trata es de interconectar los distintos sectores que pretendemos potenciar de la provincia... ...con países como, recordáis, Senegal, Francia, Marruecos, Argelia... ...y luego hemos hecho, que ha sido muy buena y muy productiva, la de Espoliva... ...donde han venido multitudes de países extranjeros, de países centro-europeos... ...nos recordáis, Austria, Bélgica, Holanda, Polonia, Irlanda y hasta incluso México. Se ha dado bien, estamos muy satisfechos y esta vez hemos apostado por el mercado chino... ...un mercado que ya parece que deja el calificativo de emergente y que se consolida... ...y que potencialmente puede ser impresionante para nosotros. Ese mercado lo vamos a derivar con dos matices. Uno, por un lado, el sector del olivar y por el otro lado, por el sector turístico. Qué duda cabe que en el sector del olivar es curioso que dentro de los 20 nichos de acoplamiento... ...de exportación de nuestros productos del aceite, sin lugar a dudas el de China, el que más ha crecido en los últimos años. Fijaros que además es de España de donde se nutren de algo más del 50% del aceite que ellos compran. Sin embargo, no de la provincia de Jaén y eso es lo que queremos darle la vuelta. Hacerle ver de la excelencia de nuestro aceite, del aceite picual, que lo vendemos como el más estable... ...y es que es así, al que menos se oxida. Y además que de bastantes y mejores propiedades organolécticas que algunos otros. Pero que efectivamente hay que darlo a conocer al mercado y presentarlo. Esperamos que este mercado se desarrolle. Hay gente que, tened en cuenta que allí en China, los señores que han venido, la mayoría de los que han venido... ...vienen de una zona, Guangdong, lo que es la provincia de Cantón, muy próximo a Hong Kong, a Macao. Es un núcleo de población con un poder adquisitivo medio-alto... ...que además gusta de las costumbres y de la gastronomía occidental. Y entonces, por ahí es por donde pretendemos entrar. Y en el sector turístico, fijaros que este año pasado, según la oficina de turismo, el orden de 230.000 chinos han viajado a España. Tienen una cantidad de turismo enorme y cada día más, pero esos 230.000 yo creo que en el boca a boca tienen que ir. Y no es un turismo de sol y playa, sino que es un turismo que gusta de lo que presentamos nosotros, como del turismo interior. La gastronomía, la cultura, el ocio, el golf. Y, oye, eso, todo lo que podamos dar desde la provincia de Jaén, que creo que es bastante amplia la gama de todos esos productos que nosotros tenemos... ...pues vamos a intentar convencerlos. Van a hacer unos viajes, van a estar en Cazorla, van a estar en Jaén, se va a dar unos mensajes, van a estar en Úbeda, Baeza... O sea que se está preparando todo de la mejor manera posible. Esta es la lucha que llevamos desde la Cámara de Comercio, sabéis que confondo FEDE, con la inestimable colaboración de la Diputación Provincial... ...y sin dejar de tener en cuenta el ayuntamiento y las colaboraciones o esponsorizaciones que nos hacen, incluso desde la Caja Rural, que hoy nos acompaña. Y estamos convencidos de que estas acciones de interrelación comercial y otro redundan en mejorar y en traer potencial mercado a nuestra socioeconomía de la provincia. Así que queremos seguir y pretendemos cada año incrementar estas relaciones e intentar sacar adelante las pretensiones que tenemos. Buenos días a todos y a todas. Como todos saben, el primer objetivo, la primera preocupación que tiene la Diputación Provincial es el empleo. Entonces, ¿qué mejor manera de intentar ayudar a nuestras empresas para que sean más competitivas y puedan empezar a exportar nuestros productos, la calidad que tienen los productos de nuestra provincia, de Jaén, que fomentar este tipo de acciones comerciales, en este caso con la Cámara de Comercio de Linares? Llevamos 13 años trabajando con las distintas cámaras de comercio que existen en nuestra provincia, incentivando a nuestras empresas, a nuestros empresarios, para que encuentren otros mercados a los cuales exportar estos productos, como anteriormente decía. Por lo tanto, nosotros venimos un poco a suplir aquellas acciones que no se pueden hacer desde otras Administraciones, como es la Administración Central o la Autonómica, y podemos ayudar en la medida de estas posibilidades a estas acciones que hacen las cámaras de comercio, en este caso como la Cámara de Comercio de Linares, que es una de las más activas en nuestra provincia a la hora de hacer distintas misiones comerciales. Y ese ejemplo ya lo hemos tenido en los dos últimos años. El año pasado, precisamente, a través del ICOMPETE, haciendo distintas acciones para las empresas, los empresarios de la provincia de Jaén, y haciendo también una misión a Brasil, la cual también estuvo presente la Diputación Provincial, puesto que estábamos muy interesados en ese mercado, un mercado emergente como el brasileño, y teníamos esa necesidad de llevar a nuestras empresas y a nuestros empresarios a Brasil. Este año, pues precisamente lo sabemos comentando, hemos llegado un poquito más tarde, porque nuestra intención era también, a través de la Diputación Provincial y de mano de la Cámara de Comercio de Linares, ir precisamente a China, pero posiblemente, y según me estaban indicando, los resultados sean positivos. Positivos porque vamos a conocer mejor ese mercado de primera mano, con esos tres tour operadores que han venido de China, y estas tres empresas exportadoras de aceite de oliva, y posiblemente, si tenemos que ir, vayamos más a tiro cierto, al sitio exacto donde se puede mover ese mercado, y por lo tanto, yo creo que sería desembarcar allí, pues bueno, con mejores expectativas para nuestros empresarios. Estamos hablando de 51 empresas, las que se han interesado por esta misión comercial, empresas jiennenses de todos los ámbitos, puesto que, como os he comentado anteriormente, tres son exportadores de aceite y otros tres son tour operadores, por lo tanto, como decía José María, estamos hablando de que van a conocer, no solamente nuestro principal producto, el producto estrella, que es el aceite de oliva, sino también lo que podemos ofrecer de patrimonio natural y cultural en nuestra provincia. Comentábamos que se va a visitar Úbeda, Baeza, la Sierra de Cazorla, el Parador de Jaén, van a tener de primera mano una visión, y precisamente ahora nuestros técnicos de diputación le están hablando de lo que es Oleotour, dentro de la diputación de Jaén y de todas las distintas posibilidades que tenemos de turismo en la provincia de Jaén, para que ese mercado chino, que sabemos que es tan enorme, pues esperemos que una parte de él nos conozca un poquito mejor y podamos tener acceso a él. Esa es la intención con la que trabajamos aquí, desde el área de empleo de la diputación de Jaén, como os decía anteriormente, intentando fomentar en todas las medidas que podemos el empleo, y creemos que es una posibilidad para nuestras empresas. Ese es el primer objetivo por el que trabajamos, y bueno, y también tenemos que agradecer y felicitar a estas empresas chinas que han venido a conocernos, darle la bienvenida a nuestra provincia, y que esperemos que estos días que van a pasar con nosotros, pues bueno, nos pasen de manera agradable, y sobre todo que repitan, que repitan y que establezcamos lazos de negocio con ellos. En principio y en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad que nos brinda de estar en este proyecto. Caja Rural de Jaén, desde su creación, desde su nacimiento, lleva en el ADN la preocupación por todos los sectores de la provincia, tanto como es el momento que nos ocupa, tanto por el sector agrícola como por el sector cultural. Esa implicación y esa preocupación nos ha llevado a una profesionalización de nuestros productos que permitan al sector primario de la provincia, que permitan exportar e importar sus productos con una seguridad financiera que abra ese mercado que hasta hace muy poco era un gran desconocido. Para ello, Caja Rural de Jaén ha diseñado una serie de líneas especiales de comercio exterior y, en principio, las hemos puesto a disposición no solo del sector agrícola, sino también a todas las pymes y a todos los sectores de nuestra comarca y provincia. No quiero extenderme más y simplemente, bueno, pues indicar que disponemos de más de 150 oficinas, que las ponemos a disposición de todas las empresas agrícolas, turísticas, culturales y, lógicamente, cualquier otro tipo de actividad, demostrando la implicación que Caja Rural de Jaén tiene con nuestra provincia. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio por esta iniciativa que lleva ya tiempo haciendo en nuestro municipio, dar las gracias también tanto a Caja Rural y sobre todo a la Diputación, porque gracias a ellos, pues bueno, esta delegación está hoy aquí y yo quiero darles también la bienvenida a esta delegación comercial por venir aquí a Linares a estrechar lazos comerciales con distintas empresas de nuestro entorno, con la Diputación. Yo creo que es fundamental intentar salir al exterior, en un mundo globalizado, donde hoy día, gracias a los nuevos medios de comunicación, podemos, lo que hace algún tiempo era impensable, que era poner una garrafa o una botella de aceite en el mercado chino, bueno, pues hoy ya no es tan impensable y es algo que se puede realizar teniendo los medios y teniendo también las personas adecuadas, ¿no? Evidentemente, tenemos que exportar y esto es un camino, una vía para hacerlo y, evidentemente, también es una vía para que venga gente a nuestra provincia. El municipio de Linares no está solo, está dentro de un entorno de esta provincia de Jaén y, evidentemente, lo que venga bien a la provincia le vendrá bien a nuestro municipio y lo que le venga bien al municipio de Linares, evidentemente, se trasladará al resto de los 97 pueblos y ciudades de nuestra provincia. Simplemente quería eso, darle la bienvenida a esta delegación comercial y darle, sobre todo, las gracias a la Cámara de Comercio, a la Diputación, que una vez más se vuelva con su provincia y, por ende, con nuestra ciudad y también a Caja Rural por lo que aporta. No tengo nada más que decir, que tengamos todos salud y que, si no nos vemos, que tengan todos ustedes una feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.